¡Suscríbete! Un poco doble gatillo, un poquito más futurista Y multiplayer, además cooperativo Podéis uniros varias personas a una misma partida Lo cual está bien, podéis incluso hostear el game Se une gente y tal Bueno, aquí no se ve, está mi puta cara Pone host game, join game Unirte a partidas que estén en marcha Ahora mismo no creo que haya nadie porque estamos en una versión Muy... una versión de invitación Por decirlo de una forma En la que estaré yo y algún Contro influencer más por el mundo Jugando, ¿vale? Sale el 22 de septiembre No, es imposible que haya nadie jugando Así que vamos a probarlo, jugamos en single players A ver qué tal, ¿sabes? Y si os gusta, pues... ¡Dios! Ah, vale, si os gusta, recordad añadirlo A vuestra lista de seguimientos o Precomprarlo, yo que sé, hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Prepare a drift game, area lobby No sé qué es esto, no sé qué es esto Seleccionar Load out, es como el set, ¿no? Se desbloquea, vale Armas, vale, supongo que tengo todo lo básico, ¿no? Ok, enhancements Las mejoras Esto es un bumper survivors, chicos Futurista Hay que conseguir los cristalitos esos para... Vale, desafíos Con los desafíos desbloqueamos cosas, supongo, ¿no? Desbloqueas la habilidad de minas, no sé qué Vale, sí Vamos a ver qué tal Voy a jugar con tecleo de ratón Yo estos juegos los juego con tecleo de ratón siempre Porque si hay que apuntar y disparar Prefiero hacerlo mil veces con tecleo de ratón que con el joystick derecho del joystick del mando, ¿sabes? Pero mil veces En fin, como veis digo calvete La barba ya me ha crecido un poquito Ya tengo menos cara de asco Urban Hell A ver Cualquier derecho, una granada Ok Recargar ¡Coño! ¡Qué rápidos! Joder, vienen muy rápido, ¿no? Un cristalito ¿Hay mapa o algo? Recarga Me gustaría... Level up, vale Es que es una habilidad, ok Me gustaría poder ver la vida de los enemigos Aunque no es necesario El radio de explosión aumenta un 10% La granada Radio de habilidad Uh, el radio de las habilidades incrementa un 10%, ¿no? El radio de las habilidades un 10% Prefiero el radio este, yo creo Supongo que más adelante los bichos ya tendrán, pues, más vida Más fuerza Creo que los bichos son muy rápidos, ¿eh? Para lo poco rápido que voy yo La barra de experiencias, la violeta esta Y la roja, pues, la vida, ¿no? Eh, granada, ¿no? Uh, lanzar un A-Strike Un bombardeo Daña y ralentiza a los enemigos cercanos Prefiero la Frost Nova, la verdad Me la pone en la Q ¿En la Q? En la Q mismo, ¿no? A ver cómo es esta vaina A ver Hostia, los FPS se han petado, ¿eh? No sé cuánto tiempo habrá que sobrevivir Pues que sea un Survivor cooperativo Habría que jugarlo en cooperativo a ver qué tal ¿Habrá bosses? Joder Que mal tiro las granadas Soy un trozo de basura, tío Por eso, eh ¿No sueltan vida a los enemigos? ¿Eso es un boss? Movimiento incrementado un 2% solo Daño incrementado en 2 Esto es un boss, ¿eh? Qué poco le he quitado Vale, he muerto Ojo Stash found Me da cristalitos El radio Vale, me sube esto A nivel 2 Nice Sí, estamos ante el Survivor Gente Un Horde Horde Survivor El daño a las habilidades incrementó un 10% Radio explosión de la granada Vamos a probar el Aider Strike, ¿no? Los bichos son muy rápidos No sé si puedo No sé si tengo algún tipo de dash No Level up El daño Ah, que la Frost Nova también hace daño ¿Qué es esto? Me lo voy a pillar Duplica el daño Qué poco quita el Aider Strike Quita 10 Qué mierda Más grande Lo que no veo Mucho motivo Para explorar el mapa Vamos a explorarlo Ese bicho es nuevo Esa cucaracha Qué asco Vale, si me meto Por este callejón Puedo ver Ahora sí que puedo ver Me van a pillar, ¿eh? Dura un segundo más Me voy a pillar esto Vale Me gustaría que las habilidades Se tirasen Iba a decir automáticamente Pero cambiaría mucho El concepto del juego ¿No? Hostia, esto callejón sin salida ¿Dónde me he metido? Me he equivocado de botón Eh, ¿qué está pasando? Level up Vale Daña enemigos cercanos Con cada pulso Esto está muy guapo Reduce el daño recibido En 40% Vale Está muy bien El pulsar ese Oye Me gustaría salir de aquí Chicos Por favor Ah, me he muerto Ah, que era un puto boss Eso era un boss Un banhell Creo que los enemigos Son muy rápidos ¿Sabes? Se mueven muy rápido Y sobre todo No destacan por encima Del escenario Son cosillas Que yo destaco ¿Vale? Por si se pueden Mejorar Buah, que pocos cristales Tengo, tío ¿Esto qué es? Ah, el médico Lanza granadas Que explotan Rifle 25 de vida máxima Ok Este tiene recuperación Empieza con una escopeta A pillar al médico ¿No? Vamos a probar al médico Armas Submachine gun Skins Que innecesario ¿No? Las skins Mírame las patas Ah, que no soy una persona Soy un puto robot Vamos a volver a probar En principio me gustaría Que los enemigos Se destacasen un poquito más Por encima del escenario Y vayan un poquito más lento Porque creo que van muy rápido Y el escenario tiene muchos obstáculos Por lo cual es imposible No imposible Pero es muy difícil Lupear ¿Sabes? En Vampire Survivor Y en otros Survivors Lupeas ¿Vale? Lupeas es Vas corriendo Y les vas mareando ¿Sabes? Y nunca llegan a darte Vale Copetita Pero no puedes lupearles Porque son más rápidos que tú Curación básica 25% Laser Condom Alas Duper Enemies A ver Vamos a probar esta habilidad ¿Veis como son más rápidos que tú? Deberían al menos Al principio Tener la misma velocidad Base que tú Está guapo el láser Joder Lo que tanquean Hola Lo que tanquean Os relajamos Vale Level Up Doña las habilidades aumentó Un 10% Uh Tiempo de recarga aumentado Vale Esto es súper necesario Tío O sea Realmente A lo que me invita el juego Es a quedarme aquí En esta zona puedo lupear un poco O sea Aquí puedo lupear un poco Pero ves Joder Munición máxima 10% Vida máxima Un 10% Munición máxima Tío Ah Coño Necesito Voy a curarme Tío Vale Tiene pinta que el médico Puede que sea mi unidad favorita Coño No debería No deberían poder pillarte Huyendo Vale Me hace falta Mucho daño No le he dado Al boss Tío Tío Dame algo pasivo Duración 5 Radio las habilidades Incrementado un 10% El escudo Madre mía Madre mía Lo que me cuesta matar al puto boss ¿No? ¿Qué pasa loco? Que no puedo librarme de todos estos bichos ¿Ha muerto el boss? No Ahora Reducción Joder Y es un nivel También Vida máxima Daño del arma Más 2 Bien Coño De la puta madre Ahora vienen las cucarachas ¿No? Que están rotas Mira, mira, mira Es que no puedes Tío O sea Mientras recargas No puedes huir Daño Slow De la Frost Nova Munición un 10% Vale Qué hostia me ha dado No, 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 no Lo bueno es que no hace falta recoger cristales Para subir de nivel, eh Matando Es más que suficiente Vale Estaría guapo que la curación los empujase Eso estaría muy bien Daño base 2,5 Venga Voy a subirme los cohetes Que es mi única habilidad de daño Que vale la pena ¡Tío! Coño, un boss Submuertos Aquí, gloopiando entre coches Me pillan, me pillan, me pillan ¿O no? Level up Mega radio Supongo que esto ¿Cómo? Reach level 10 Desbloqueado ¡Eh! Hemos desbloqueado la La clase ingeniero Nice Vale Esta clase me gusta mucho más que la anterior Creo que la curación Está muerto ya La curación es un valor muy grande Daño del láser Bien, gracias Tiempo de recarga Un 10 Vale Recargar más rápido con la escopeta Es esencial Tío Recarga Coño Joder, chaval Qué rodeada me han hecho ahí, ¿no? Madre mía Me falta daño en la escopeta ¿Se puede romper? ¿No hay nada destruible en el escenario? Vale Más daño en el láser ¿Esto qué es? He roto la caja O sea, ¿he roto la caja o la he recogido? Subí 5 minutos Vale Creo que hemos desbloqueado regeneración de vida pasiva, ¿eh? Coño, escorpiones ahora Su puta madre El escudo creo que reduce un 50% Porque lo aumentamos un 10 Eh... No Daño del arma un 2 Vale Voy a subirme la escopeta, tío Recarga, coño de la madre Un boss Vale Lo que tanquea el puto boss, ¿eh? Me ve la... Daño del arma Otro 2 Vale Muerto, ¿no? Brutal Municio... Uuuu Esto sí me ha gustado, coño Se me acaba de ponerse... Tío, a mí estos juegos me flipan En serio, ¿eh? No sé qué he recogido Daño del arma A mí esta clase de juegos te juro que me flipan, loco Creo que voy a hacer una serie del Vampire Survival en el canal secundario, ¿eh? Chicos Ah, que no puedo poner pausa ¿Por qué? Vale, ahora sí Chicos, canal secundario en la descripción Voy a hacer serie del Vampire Survivor Y de... Cuando nos pasemos del Vampire hacemos de otro El... ¿Cómo se llama aquel? No me acuerdo, tío Hay una de vikingos también Hay otro que es un poquito más cartoon Me apetece mucho hacer serie de eso, ¿vale? Así que... Caras secundario en la descripción Munición Me flipa la munición, ¿eh? Me parece top Guay, el rayo Jesucristo Igual tendría que darme otra habilidad, ¿no? Gente, ¿qué es esta puta caja que no puedo recoger? Siempre aparece ahí y siempre la rompo ¿Cuánto habrá que sobrevivir? Reducción un 10% con el escudo Mira, ahí está la caja otra vez No entiendo No me deja cogerlas Así como... No entiendo De verdad Más munición Otro boss, ¿eh? Recarga, gracias Reventado el puto boss Voy a coger la caja ¿Me das más cositas? ¿Solo esto, tío? Nice Daño... Daño al arma Level 20, tío Vale, en filita Qué rico, ¿no? Lupeando, lupeando ¿Nos lo pasamos, gente? También el hecho de no coger muchas, muchas habilidades y tal Creo que tengo suficientes Es que me mejora todo lo demás Más rápido, ¿sabes? O a lo que pego de un escopetazo Me encerré yo solo Soy imbécil, tío Me encerré yo solo Soy un trozo de mierda Bueno, he conseguido un montón de cosas 9 minutos Creo que esto Sin la regeneración de vida Es imposible, ¿eh? A ver Obtén 10% más cristales Daño al arma 2 De forma permanente Tiempo de recarga Incrementa el ataque Melee 2,5 Oh Velocidad de movimiento Cargadores Mayores Regeneración de vida Y vida bonus Hostias Zapper Tiene un launcher Empieza con radio De De habilidades Daño de habilidad Esto empieza Esto empieza con radio Esto empieza con daño El ingeniero Que tiene una pistola Y eso es el scout Que tiene un rifle a distancia Más 5% Velocidad de movimiento inicial Y challenge Wow Alcanza el nivel 30 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Hostia Igual 10 minutos Ah, no Iba a decir 10 minutos igual es el tope Pero no El tope es 20 Parece 10 minutos Vale, pero realmente No hay mucho más que ver No No puedes bloquear Ningún personaje Bueno, el ingeniero O puedes darle Algún tipo de Por ejemplo esto ¿Sabes? Obtener más cristales Un 10% más Para escalar más rápido No hay mucho más que ver Chicos Se puede jugar Multiplayer Cooperativo Cuando salga El día 22 Le vais a dar caña Más de uno Seguro Porque es un Survivor Y los Survivor La verdad que son un vicio Tremendo Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejate un buen like Que no cuesta nada Dale al botoncito Y suscríbete Nos vemos Chao Y suscríbete